El paso que damos hoy con la instalación del Consejo Consultivo Universitario para la Igualdad de Género y la Erradicación de la Violencia pone en el centro de la toma de decisiones el tratamiento interdisciplinario de la violencia de género como un fenómeno complejo cuyo análisis debe obligadamente tomar en cuenta las críticas condiciones de inseguridad pública y violencia de género por las que atraviesa nuestro país, nuestra entidad federativa y todas las instituciones de educación. El objetivo fundamental de este Consejo es articular acciones de manera participativa con la comunidad universitaria para establecer una agenda de género que se incluya en el plan rector y que sea trascendente para la resolución de problemas como la violencia y la desigualdad en nuestros espacios universitarios y en la administración central. La instalación de este Consejo Consultivo sin duda es acorde con la política de cero tolerancia a la violencia de género y a las acciones que se tienen proyectadas para mantener una legislación armonizada, actualizada y que nos dé la oportunidad de aplicar con perspectiva de género. El objetivo del Consejo Consultivo es coadyuvar a las actividades sustantivas vinculadas a erradicar la violencia de género y a promover una universidad basada en políticas que sustenten la equidad y la igualdad como principio básico de colaboración entre sus integrantes. ¡Gracias!